Se llama Andando Chueco viejo y dice compa Choy Saludos pa' compa Dani viejo y dice Tengo ganas de amanecerme con mi plebada Traigan champán pa' la desvelada Buenas plebetas eso jamás falta Un buen pase que sea de lavada Buenas del 18 beso jamás falta Gente serera pero muy serena Manos pa' negocio sirve el miel mi socio Mi familia hoy se me alegría Gracias a mis padres por darme la veda Subida y bajada nunca se me rajan Pa' lo que se ofrezcan todo es también vela Una regla de la que he vivido Muchas lecciones que yo he aprendido Ser responsable y también amable Pero aunque se olvide lo melde y sencillo Hombre de negocio hace tiempo pa' todo No me descarrino ni me descontrolo Todo a su tiempo así dijo mi abuelo Andando en lo chueco me dio buen cerebro Con permiso ya me retiro No más comentando aquí traigo a un amigo Le brindo mi mano a mi ser amigo No es por andar hablando así dice el corrido No me descartino ni 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 me descartino ni